El INIC Moreno cumplirá varias actividades y de forma simultánea en Manta, también en la provincia de Maraví, la esposa del presidente, la señora Rocío González de Moreno, estarán enlazados a través de la señal de Tele Ciudadana. Comenzamos con las noticias y lo hacemos con los titulares. Vicepresidente de la República inauguró la mesa productiva tributaria del sector turismo. Inició la convocatoria para el programa Quiero Ser Maestro, sexta edición. Con los operativos realizados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se evitó el traspaso de seis millones de mercadería ilegal al país. Y en lo internacional, oposición brasileña busca promover votación contra Michel Temer. Soy Fabricio Vélez y los acompañaré en los siguientes minutos con un resumen de las noticias más importantes de la jornada. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el resumen de sus actividades de la semana anterior. El primer mandatario se refirió a varios temas de importancia para el Estado, como la situación económica, la deuda externa y la lucha contra la corrupción. Moreno hizo un llamado a los ecuatorianos a unirse para salir adelante. No es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Asumo esta situación. Soy el presidente de ustedes y lo vamos a hacer solidariamente. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Queridos amigos y amigas, necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, les pido que ejerzan su libertad de expresión, que ejerzan su derecho y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella, cualquier acto de corrupción o indicio de él, para derivarlos, por supuesto, a las instancias competentes, a las autoridades de control y fiscalía, a las autoridades de justicia, recordarles que tienen la absoluta independencia para investigar y de ser el caso, sancionar a los deshonestos, siempre aplicando la Constitución y la ley. Ustedes, compatriotas, ejerzan también su libertad para denunciar al funcionario corrupto. Y a todos les pido que no tengan miedo, que pierdan el miedo. No tengamos miedo a decir la verdad. Nadie tenga miedo, inclusive si las denuncias son sobre servidores de esta, mi administración. Lo dije claramente en campaña. Cero tolerancia a la corrupción. Mensaje a la ciudadanía. Compatriotas, seamos mejores seres humanos, mejores ecuatorianos, porque de lo contrario no lograremos ser mejores funcionarios, mejores trabajadores, mejores jueces, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores abuelos, mejores hijos, mejores compañeros. Iniciemos desde hoy una cruzada en el corazón de cada uno de nosotros para iniciar la revolución del ser humano. Seamos mejores seres humanos, abrazando a los nuestros más frecuentemente. Llama más a tus padres, besa más a tu esposa, dedícate más a tus hijos, conversa más con tus amigos. Esa es revolución humana. De su lado, el vicepresidente Jorge Glass Espinel reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para dinamizar el turismo. Lo hizo durante la primera mesa de diálogo del Consejo Productivo Consultivo. El incremento al presupuesto destinado a la promoción turística, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y el cumplimiento en la entrega de incentivos contemplados en la ley de turismo fueron algunos de los temas analizados en la primera mesa de diálogo instaurada por el Consejo Productivo Consultivo. Esta mesa fue liderada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien recordó que la actividad turística en el país representa el 5% del Producto Interno Bruto PIB y genera más de 430 mil empleos. El turismo genera crecimiento en cada rincón de la patria. El turismo ya representa un importante porcentaje del tamaño de nuestra economía y todavía podemos hacerlo crecer mucho más. Hay que subir oferta y aumentar, hay que expandir la demanda agregada en el sector turístico. De su parte, el ministro de Turismo, Enrique Ponce, recordó que uno de los objetivos del gobierno para este sector es la incorporación del sistema uno por uno. Tenemos que trabajar, si queremos ser una verdadera potencia turística, en el uno por uno. Un turista por habitante. Somos 16 millones de ecuatorianos. Tenemos que ser 16 millones de turistas, pero no solo eso, tenemos que ser 16 millones de guías turísticos, 16 millones de anfitriones, 16 millones de verdaderos embajadores del Ecuador. Diego Utreras, director ejecutivo de la Federación Hotelera del Ecuador, destacó el diálogo convocado por el Ejecutivo, al que lo calificó como un escenario propicio para dar a conocer las necesidades urgentes del sector. Tenemos confianza y vemos muy positivo el tema de haber logrado estas mesas de trabajo. Hay que hacer el debido seguimiento, si es que el sector privado requiere de mayor explicaciones hacia el sector público para que se entiendan las propuestas, cuáles son los justificativos y cómo es el manejo, estamos listos a trabajar en ese sentido. Criterio compartido por el presidente de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo, quien manifestó que espera que las propuestas presentadas en la reunión tengan una inmediata acogida por parte del gobierno. Nos parece fabuloso poder poner sobre la mesa los puntos que nos van a servir para hacer crecer el turismo. Durante la jornada de trabajo realizada en el Cantón Porto Viejo, se instalaron cinco mesas en las cuales se trataron las temáticas de entorno productivo, acceso a mercados y tributación, inversión y financiamiento e innovación, calidad y emprendimiento. Alrededor de 24 mil plazas para docentes se abren a escala nacional mediante el concurso denominado Quiero Ser Maestro, que se lo efectúa por sexta ocasión. Así lo anunció el ministro de Educación, Fander Falcone. Desde este martes 1 hasta el 10 de agosto, los docentes interesados en ser parte del sistema educativo fiscal podrán inscribirse para participar en el concurso de méritos y oposición Quiero Ser Maestro, que se desarrolla por sexta edición. Recordemos que anteriormente nosotros, hablo como Ministerio de Educación, como Política de Estado, se han convocado ya a concurso y han accedido a ese concurso y ya están actualmente en la planta del Ministerio de Educación cerca de 40 mil docentes que accedieron a los distintos concursos. Al Quiero Ser Maestro 1 hasta Quiero Ser Maestro Número 5. En esta nueva convocatoria se aspira a vincular a 23 mil 928 profesores que actualmente trabajan bajo la modalidad de contrato provisional y que están vinculados en instituciones fiscales de las nueve zonas educativas del país. Y con esta convocatoria básicamente queremos generar un proceso de profesionalización, un proceso meritocrático que va a abarcar a un universo de convocatoria de cerca de 24 mil docentes que de una u otra forma ya están vinculados con contratos ocasionales al Ministerio de Educación con la finalidad de generar esa estabilidad tan necesaria en los procesos docentes. Según las autoridades del Ministerio de Educación, este proceso tendrá dos fases. La primera corresponde a la validación de los méritos del participante en donde se evaluarán los títulos del aspirante, su experiencia, las publicaciones sobre las investigaciones relacionadas con su especialidad, los artículos o los reportajes publicados sobre su trabajo o trayectoria artística. El registro irá del primero al 10 de agosto. Posteriormente los docentes que se hayan registrado en la página web del Ministerio de Educación podrán ser convocados a las pruebas para la fase de elegibilidad que va a durar entre los meses de agosto y septiembre. Las convocatorias los docentes las tienen que revisar en la página web del Ministerio donde se publican oportunamente. Y a partir del mes de octubre empezará la segunda fase para todos aquellos que hayan superado las pruebas de razonamientos, de personalidad y la prueba de conocimientos. Fander Falconi, titular de la cartera de Estado, señaló además que con este concurso se amplía la estabilidad de los docentes dentro de las instituciones educativas. Esto significa que hay 39.944 docentes con nombramiento a través de concurso desde el año 2014. Se ha entregado el 100% de nombramientos hasta el año 2016 porque los 2.867 están en curso en este momento. Cerca de 161.000 profesores que tiene el sistema educativo público es una cifra de alto impacto en términos de la renovación de su estructura docente, de la estabilidad y también de la visión meritocrática que debe ser generada y fortalecida a través de los procesos de concurso. La información de este proceso la pueden encontrar en la página web www.educacion.gov.es Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Este próximo 5 y 6 de agosto en Bahía de Caráquez, provincia de Manaví, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Consejos Consultivos y Movimientos de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Este conclave tiene como propósito hacer escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes. Principalmente el objetivo, el objetivo al que nosotros le hemos denominado objetivo primordial de este encuentro, es fortalecer la participación de los niños, niñas y adolescentes, la participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes y asimismo fortalecer su incidencia dentro de las políticas públicas locales y nacionales. Tenemos alrededor de 85 personas confirmadas y 15 personas más que van a ir y en total tendremos alrededor de 100 personas en este gran encuentro de niñas y adolescencia al que le hemos denominado Niñez Prioridad. Tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en el que nosotros tenemos una postura firme, archivo en total instancia de este proyecto. Sin embargo, ese es el punto focal por el que nosotros llamamos a este encuentro. También tenemos un proyecto de conversatorio nacional con autoridades, con asambleístas, con gobernadores, para afianzar estos vínculos de comunicación tanto con autoridades del legislativo como del ejecutivo en donde la niñez y adolescencia pueda expresar su voz. Amables televidentes, tiempo para una primera pausa en su noticiero ciudadano. Al retornar, estaremos contándoles detalles respecto de anuncios generados por la Secretaría Nacional de Aduanas en torno a operativos efectuados en varias jurisdicciones del país. Volvemos. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visitan las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro. La nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Continuamos con la información en su noticiero Ciudadano. Estrategias implementadas desde mayo redujeron en un 12% los homicidios en el país. Así lo informó el ministro del Interior, César Navas, en una red de prensa acompañado de la cúpula de la Policía Nacional. Estos operativos Fortaleza son a nivel nacional, y reitero, lo que buscan es un debilitamiento o enfrentar directamente al crimen organizado en nuestro país. El tráfico ilícito de armas de fuego, robo a vehículos, robo a domicilios, estos son 15 toneladas de medicamentos, 74 autos, son 67 mil dólares. Hay 254 detenidos productos de estos operativos, hay 25 organizaciones delictivas que han sido desarticuladas, hay munición y armas de fuego. Esta estructura operaba en las provincias de Cañara, Suay, El Oro y Loja. Hemos, de los allanamientos que se hizo a farmacias, domicilios, bodegas, ya hemos nueve personas detenidas, cinco vehículos decomisados. En lo que respecta a operativos contra el tráfico de drogas, han sido sacadas del del mercado interno, 1.02 toneladas, es más desagradable de informar, porque son delitos de alto impacto, como son los homicidios y femicidios. Pero en lo que va del año, hemos tenido una reducción de un 12% en esta variación de enero al 29 de julio, en la variación acumulada. A partir de mayo, hemos tomado ciertas acciones y decisiones en torno a la gestión operativa en territorio. Hemos tenido una reducción y también en el comparativo con el año anterior. Tenemos 86 en junio del año pasado, nosotros cerramos con 82, este año eran 86 en julio, con los acontecimientos sucedidos el día de ayer, creo que vamos a cerrar en 71. Los resultados en el ámbito operativo son muy importantes. Atención, gracias a los operativos realizados por el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, se evitó el traspaso de 6 millones en mercadería ilegal al país. Estas acciones contaron con el apoyo de la Policía Nacional. Desde el 24 de mayo pasado hasta el 15 de julio, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, tras reforzar los controles en la lucha contra el contrabando, evitó la comercialización ilegal de cerca de 6 millones en mercancía en el país. La entidad indicó que el ingreso irregular de bienes, sea por frontera sur o norte, genera una competencia desleal a productores nacionales y comerciantes formales. El SENAE señaló que entre los resultados obtenidos mediante los operativos de control, se destacan la aprehensión de 357 vehículos y de 13 personas. Se identificó que los tres productos más reincidentes en el intento de ingreso ilegal al país son cigarrillos, textiles y comestibles. Otro producto codiciado por los contrabandistas es el arroz, que en meses anteriores tuvo una caída drástica en su precio. Ante ello, a mediados de julio, luego de las investigaciones realizadas y los procesos legales respectivos, el SENAE clausuró cinco pilares en los cantones de Macará y Zapotillo, provincia de Loja, por no contar con los justificativos correspondientes que certifican la correcta movilización y comercialización del producto en el país. Los operativos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador son apoyados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador Seguro es una aplicación para teléfonos móviles creada con la finalidad de informar y educar a la población sobre fenómenos naturales, zonas seguras y rutas de evacuación de nuestro país. Conozcamos de qué se trata. Con una interfaz para todos los sistemas operativos de teléfonos inteligentes está disponible la aplicación Ecuador Seguro, una herramienta no solo informativa, sino interactiva que incluye recomendaciones para actuar frente a fenómenos naturales. Para obtener la aplicación, búsquela y descárguela de manera gratuita desde la tienda virtual de su teléfono. Luego de leer y aceptar las condiciones de uso, llene el formulario con información personal, la misma que es confidencial y que permitirá a los usuarios establecer chat de emergencias con cinco personas más cercanas para mantener contacto de manera directa e inmediata. La aplicación brida a los ciudadanos la posibilidad de mantenerse informados sobre el estado y alertas de volcanes, fenómeno de el niño, tsunamis e información del plan integral de asistencia turística. Además, automáticamente, luego de activar la opción monitorear ruta, recibirá notificaciones cuando ingrese a una zona segura. Ecuador Seguro es una aplicación que permite conocer la ubicación georreferenciada de zonas seguras y los albergues y permite contactarse de manera directa con el servicio integrado de seguridad EQ911. Monitoreo de rutas de evacuación, tipos de alerta, información, recomendaciones, preparación y artículos que componen la mochila de emergencia, así como también conexión directa con las redes sociales oficiales ofrece esta aplicación. Ecuador Seguro es una herramienta que establece protocolos para realizar simulacros de evacuación, medir el tiempo de salida de una zona de riesgos, entre otros. información oficial, preparación, consejos útiles, todo esto en la palma de su mano. Ecuador Seguro. El grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional JIR prepara varias caminatas a diferentes elevaciones durante el mes de agosto como parte de la campaña Montaña Segura. Estas excursiones son gratuitas para la ciudadanía y serán realizadas los sábados de este mes. Como parte de la campaña Montaña Segura, la Policía Nacional a través del grupo de intervención y rescate JIR realizará caminatas a diferentes elevaciones con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer las técnicas empleadas por los montañistas para evitar extraviarse en las excursiones. La idea es la de concientizar a la ciudadanía de cómo acudir a la montaña y cómo estar preparado en vista que habíamos tenido muchos tipos de accidentes y la gente que no ha tomado todas las medidas. Los uniformados informaron que las fechas para las cuatro excursiones con la ciudadanía están previstas para el 5 de agosto al volcán Rumiñahui, el 12 de agosto al volcán El Corazón y el 26 de agosto a la laguna Limpio Pungo. Van a ser cuatro fines de semana los días sábados y el último fin de semana va a ser un caso muy especial vamos a trabajar con personas con discapacidad directamente en la laguna de Limpio Pungo. Este proyecto de la montaña segura en realidad me ha gustado mucho porque prácticamente nos enseñan cómo debemos venir en el momento en el que se quiera ir a alguna montaña. Estas caminatas son gratuitas para la ciudadanía y pueden inscribirse enviando un correo electrónico a rescateguir arroba gmail punto com o comunicándose al teléfono 023-826-088 Luis Andrade Noticiero Ciudadano La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional continúa con el trámite del proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana. En esta ocasión los legisladores se trasladaron hasta la provincia de Orellana donde socializaron el contenido de la iniciativa y recibieron observaciones de los ciudadanos. El presidente de la mesa parlamentaria Héctor Yepes anunció que el informe para primer debate estaría listo en agosto. La Comisión de Participación Ciudadana sesionó en la provincia de Orellana para recoger los aportes al Código de Participación Ciudadana. El presidente de este organismo Héctor Yepes indicó que existe consenso entre los legisladores de la comisión para que el Código de Participación Ciudadana garantice la libertad de asociación y se modifiquen los mecanismos de designación de las autoridades de control. Es que estas autoridades no se deban a ningún gobierno o partido político no hayan pertenecido a ellos en los últimos 10 años para así garantizar su imparcialidad. Marcia Guanín coordinadora del Consejo de Participación Ciudadana de Orellana señaló que esta entidad trabaja con 16 mesas temáticas de concertación ciudadana que abarca a 300 personas en las que tratan temas de las organizaciones y la ciudadanía. Ha permitido implementar un sistema de participación producto de la retroalimentación de la sistematización e identificación de los aprendizajes teóricos y metodológicos. Eduardo Montaño concejal de Francisco de Orellana sostuvo que es bueno que la Asamblea Nacional acuda a territorio porque desde estos espacios se conoce la realidad de cada sector de la patria. Esperamos que esta comisión le demuestre al país lo que se quiere hacer que ya los asambleístas no son los asambleístas inmumbantes y los nobles sino veo que hay representantes del pueblo del barrio de la parroquia de la comodidad con sentimiento netamente popular. Al culminar la sesión los parlamentarios señalaron que los planteamientos expuestos serán tomados en cuenta durante la construcción del proyecto de código de participación ciudadana. Nueva pausa en su noticiero ciudadano y al retornar estaremos dando cuenta de un resumen de las principales noticias internacionales. Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer. Yo soy una persona que me gusta arriesgarme. Cuando yo comencé Santo Domingo no tenía y no se vendía la artesanía. Pero hace 15 años decidí emprenderme en esta aventura. Luz de América es una parroquia acogedora. Es la vía principal para llegar a Quito y Poyaquil. Está llena de personas de diferentes ciudades. Iniciamos esta empresa hace 5 años con el objetivo de ofrecer un snack saludable y hecho 100% en Ecuador. Yo no he tenido profesores que me indiquen son creaciones mías. Poco a poco mejoré mi técnica. Ahora tengo más de 60 modelos originales sobre esta cultura sáchila. Antes teníamos que viajar a Santo Domingo más o menos una hora para realizar cualquier pago. No solo tendríamos gasto también tendríamos riesgos para las personas que llevábamos el dinero. Aunque nuestra planta está ubicada en Vallehermoso una parroquia alejada aquí el teléfono y el internet funcionan perfecto. Mi clientela ha crecido más gracias al internet y a las redes sociales. Hoy con CNT nuestros problemas terminaron. Podemos ver los portales los pedidos el internet es el mecanismo más importante que tenemos en nuestra empresa para comunicación. Ha sido muy importante para mis trabajos. Yo lo hago con amor con cariño me encanta. Mejoró la vida de más de 12 mil personas. Y para venta llegar a todas las provincias a cada tienda a cada punto. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Revisamos de inmediato la panorámica internacional para contarles que en Brasil la oposición política busca proveer una nueva denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer. Y en Italia hay un polémico código de conducta para el rescate de inmigrantes que ha generado controversia en Europa. La Cámara de Diputados de Brasil abrió un nuevo periodo de sesiones el lunes con el presidente Michel Temer en el centro de los debates. Los legisladores tienen que decidir si envían o no al Supremo Tribunal Federal una acusación de corrupción contra el mandatario. La votación de los diputados está programada para el miércoles pero la oposición busca boicotear la sesión para ganar tiempo apostando al surgimiento de nuevas denuncias. Nosotros tenemos cada día nuevas informaciones sobre otros casos de corrupción que involucran al gobierno. Desde nuestro punto de vista mientras estas informaciones lleguen a la población y al parlamento mayor será la posibilidad de que nosotros obtengamos los votos necesarios contra el gobierno. Por lo tanto solo vamos a hacer que la sesión tenga quórum en el momento en que tengamos los votos. Temer es acusado de pedir un soborno de unos 150 mil dólares a la frigorífica JBS. Si los legisladores autorizan dar seguimiento a la acusación los ministros del Supremo Tribunal deberán decidir si procesan al mandatario. En ese caso será suspendido por hasta 180 días y reemplazado por el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maya aliado de Temer. Si es hallado culpable será destituido y el Congreso deberá hacer una elección indirecta para completar el mandato hasta finales de 2018. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro rechazó el lunes la sanción que Estados Unidos le impuso el lunes por llevar adelante su asamblea constituyente elegida el domingo por 8 millones de personas según el poder electoral. Yo no obedezco órdenes imperiales no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. El gobierno de Estados Unidos congeló los bienes que Maduro pueda tener en su país y lo llamó dictador. Washington ya había sancionado la semana pasada a 13 funcionarios y ex colaboradores de Maduro acusados de quebrar la democracia corrupción o violación de derechos humanos. Así lo dicen ellos las sanciones por haber convocado la asamblea nacional constituyente me siento orgulloso de la pretendida sanción Mr. Imperator Donald Trump La constituyente de Maduro ha enfrentado gran rechazo de gobiernos extranjeros que han declarado desconocerla. Asimismo la oposición política de Venezuela denuncia que es un proceso fraudulento para perpetuar al chavismo en el poder. El nuevo protocolo de salvamento de inmigrantes en el Mediterráneo propuesto por el gobierno italiano se ha encontrado con un enemigo incómodo. Ni más ni menos que Médicos Sin Fronteras que este lunes decidían no firmar dicho acuerdo. La razón su rechazo absoluta a uno de los 13 puntos que conforman este código de conducta el cual habla de dejar subir a bordo a agentes armados. Para la ONG francesa el tolerar algo así violaría todos sus principios. Nada va a cambiar porque no hayamos firmado dicen desde Médicos Sin Fronteras porque incluso antes de que naciera este protocolo ya había leyes nacionales e internacionales que regulan las actividades de búsqueda y rescate que son jerárquicamente superiores y que siempre hemos respetado y respetaremos. El código de conducta también debería incluir a la misión de la Unión Europea Unabformet y a la agencia Frontex añaden desde la ONG alemana Jürgen Rett contra de las no firmantes porque la mayoría de las veces no los vemos en el área de búsqueda y rescate. Creemos que para que el acuerdo sea lo más eficaz posible todos los actores deberían estar alrededor de la mesa. El llamado código de conducta establece una serie de normas a cumplir por las ONGs como tener siempre encendido el radar de localización o no entrar en aguas líneas. No habríamos firmado si un solo punto hubiera comprometido nuestro trabajo señalan desde Save the Children uno de los firmantes. Esperamos que esto termine con toda la polémica sobre las ONGs que la verdad es algo bastante absurdo en comparación con lo que pasa en el mar donde está muriendo la gente. El Ministerio del Interior italiano insiste en que las ONGs que no firmen este modus operandi de 13 puntos quedarán excluidos del sistema organizado para el salvamento en el mar. Una solución que no contentaría a nadie y que algunos no se pueden permitir. El controvertido empresario Anthony Scaramucci nombrado hace apenas 10 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca ya no ocupa ese cargo a partir de lunes según informó la portavoz de la presidencia estadounidense. Por el momento él no tiene un rol en la administración Trump. Publicamos un comunicado antes anunciando eso y no tengo mucho más que agregar. Scaramucci fue señalado la semana pasada como responsable por el despido del jefe de gabinete Reince Previous quien fue sustituido por el general John Kelly secretario de seguridad interior. El general Kelly prestó juramento como nuevo jefe de gabinete el lunes. Según el diario New York Times luego le pidió al presidente Donald Trump el despido inmediato de Scaramucci. Creo que el general Kelly traerá una nueva estructura a la Casa Blanca disciplina y fuerza realmente esperamos trabajar con él. Scaramucci acusaba a Previous de ser el responsable por las filtraciones a la prensa. Sin embargo la semana pasada se divulgó una llamada entre Scaramucci y un periodista que pareció sellar su suerte. En ella el empresario definió a Previous como un esquizofrénico paranoide y adelantó que sus horas en el gobierno estaban contadas. Amigos y amigas finalizamos esta emisión del noticiero Ciudadano a través de Tele Ciudadana. Más adelante les comprometemos pues a que nos puedan sintonizar. Estaremos ya enlazados con la provincia de Manaví para dar cuenta de la presencia del presidente Lenín Moreno en los actos de lanzamiento del plan Casa para Todos en Puerto Viejo y en la ciudad de Manta. Gracias y buenas tardes. Gracias.